Hermanos, hermanas, hace algunos minutos salí del programa matutino de El Nuevo Diario. En ese programa abordamos el tema de las alianzas y yo aseveré incluso que no había aprobado ningún pacto con una facción específica ante el planteamiento de los periodistas. Sin embargo, saliendo del programa, empecé como de costumbre a leer los medios noticiosos y de comunicación y me encontré con unas noticias que determinan que el Partido Nacional Voluntad Ciudadana firmó una alianza municipal con el partido de gobierno, entre otros partidos más, sin mi conocimiento, sin entrar en lo favorable o desfavorable de esos acuerdos, aún aclarando que evidentemente al tratarse de pactos municipales esas alianzas no apoyan a ningún partido, sino que apoyan específicamente a un candidato o a un grupo de candidatos puntuales y sin que esta aclaratoria se pueda interpretar como un pronunciamiento a favor o en contra de ningún partido. Es mi obligación manifestarme como siempre lo he hecho, de manera coherente y siempre honesta, aclarando que yo no aprobé esos pactos y de hecho ni conozco los pormenores de esos alegados acuerdos, pero los estamos investigando. De ser ciertas estas noticias, es importante precisar que un partido político no tiene dueño y que por contrario siempre debe imperar la voluntad de la mayoría. Lo que no tengo claro en este preciso momento es cómo se lograron pactar esas alianzas y con la anuencia de quién o de quiénes, pero estamos inquiriendo, respaldado por un acuerdo que se firmó y que establece que, cito, las boletas electorales a los diferentes puestos de elección popular serán elaboradas de común acuerdo entre las partes a nivel congresual y municipal. Termina la cita. Es lamentable que nuestro sistema político ha decaído a tal punto de que muchos incursionan en la política buscando saciar intereses particulares, ignorando por completo que en todos los procesos deben imperar los intereses colectivos. Es por esto que decidimos lanzarnos al ruedo político, pues para transformar al país hay que corregir los errores en el ejercicio político. La transparencia es un elemento para mí sin ecuanón. La intención mía en este breve espacio es simplemente fijar mi posición para que todos tengan muy claro que yo no hago absolutamente nada escondido. Siempre me he manejado con transparencia y coherencia y esto jamás va a cambiar. Ustedes me han preguntado el porqué de estos alegados pactos y les quiero reiterar que yo no aprobé esos pactos. Los estamos investigando y tan pronto como logre precisar las informaciones del lugar, cuando haya podido sopesar el significado y la trascendencia de las disposiciones de esas alianzas, fijaré mi posición y me pronunciaré al respecto. Gracias por su confianza en mí y su apoyo irrestricto a este proyecto que es de todos nosotros. Jamás defraudaré esa confianza ni la amistad que ustedes me han demostrado siempre. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.